hola a todos lo que vamos a tratar hoy son los resfriados cuando tú estás enfriado cuando usted tiene una gripe cuando tú tienes un malestar cuando tú está mal tiene alguna enfermedad o algo eso aquí se pone uno del lado derecho y otro del lado izquierdo de la cama vale y para dormir por el día si está en el sofá o donde sea puede correr mismo prepara otro colocar un lado del otro esto es maravilloso siempre que estoy enfriada o que estoy mal en piensa estornudar como hoy mismo yo cojo hago preparo uno y me pongo al lado de la cama ya me iba a dormir y me acordé y me voy preparar y me acordé del vídeo entonces resolví a venir a hacer este vídeo para vosotros eso aquí es el siguiente la cebolla ella absorbe todas las bacterias que existe del ambiente y en la persona las bacterias malas que el cuerpo no necesita y el limón expulsa todas las energías negativas y todas las bacterias porque la bacteria no le gusta el limón no sé si vosotros sabéis vale entonces por eso hay que estar uno del alto del otro de la cama o entonces los dos juntos del mismo lado con el suelo o encima de la mesita de noche hay vosotros como elegir yo siempre pongo haciendo la del otro y yo me durmo aquí claro en la cabecera de la cama en la mesita de noche pongo y si quiere poner en el suelo igual se puede poner entonces así eso sirve para los niños bebés jóvenes para toda la gente porque nadie va a tocar aquí vale eso va a estar así para absorber las bacterias y el limón expulsar lo que es malo porque a veces cuando está enferma está enfermo o que es algún mal de ojo como se llama aquí en España es algo que un miasma o algo que te ha enviado una brujería o lo que sea entonces el limón ya sirve para expulsar todo el malo vale una amiga yo me acordé también por eso por mí que empezaba a estornudar y también por una amiga que hoy me ha dicho que estaba mala desde allí entonces resolví grabar por ella porque le enseñé pero dice no hace el vídeo que para mí es mejor lo haré y lo bajaré en el youtube entonces por eso lo estoy haciendo también vale también para que vosotros disfrutar de eso claro que vosotros no vamos a dejar de tomar la el medicamento del médico va a seguir tomando pero es aquí hay gente que se pone enfriar enfriada y se está toda la semana con eso aquí con uno o dos días ya estará bien pero sabéis bien hay que poner en el suelo o encima de la mesita de noche una del lado de la cama y otro del otro lado vale cuando tú te acordas que ya estoy estornudando el niño y pensado malito todo estornudando ya prepara eso y lo ponen es muy bueno en muy bueno vosotros después me van a agradecer por este ritual este es mayor ritual de la salud para quitarte todo el mal sirve para cualquier enfermedad sólo que con el resfriado la gripe es poco tiempo pero hay enfermedades que es más profunda y que estarda más que ya son de estamos ahí por un largo tiempo entonces hay que poner siempre de cada tres días hay que cambiar van a que les dejo no se olviden da un like aquel like y se inscribí en mi canal muchas gracias por vosotros estar ahí siempre siempre pendiente de mí y yo siempre estoy pendiente de vosotros vale un beso grande hasta pronto